hola chicos y chicas bienvenidos al día de hoy es Blender y vamos a hacer nuestro reto de hoy que es crear el parque infantil de la fotografía entonces comencemos bueno aquí ya tenemos nuestro Blender y lo primero que voy a hacer es colocar nuestra fotografía para tenerla de referencia entonces vamos a ir aquí a adicionar imagen de referencia pero antes voy a ponerlo en la vista 7 adicionamos imagen de referencia y vamos a buscar la foto vamos a poner aquí la vista y es esto y aquí tenemos ya nuestra fotografía vamos a ponerla lejos para que no nos estorbe en el diseño entonces lo que voy a hacer es que voy a crear otra partición para mantener mi referencia y aquí vamos a crear el diseño ahora vamos a crear aquí una nueva colección y en esta vamos a colocar juegos y en otra colección vamos a colocar árboles y vamos a comenzar por el sube y baja que es como el más sencillo entonces este cubo lo vamos a poner aquí en juegos para deshabilitar la cámara eléctrica nuestra foto vamos a dejarla afuera y ahora sí entonces vamos a crear los soportes este vamos a bloquear en zeta y voy a activar el lado para que ustedes vean lo que estoy tecleando aquí en la parte de la esquina lateral izquierda vamos a hacer lo más delgadito S en Y y como vemos hay dos pero primero vamos a crearle un biselado entonces vamos a ir a edición vamos a seleccionar aristas y vamos a empezar por los de arriba control B y vamos a hacer ahora los de los lados control B y vamos a ir otra vez a un objeto y duplicamos en Y en la mitad tiene que pasar nuestro sube y baja vamos a subir los que queden en el suelo entonces G en Z y ahora vamos a crear otro cubo más pequeño S en Z y vamos a dejarlo así y ampliamos en X vamos a ponerlo en vista 1 para ver que quede equilibrado perfecto y también le vamos a crear un biselado vamos a modo edición y vamos a tomar los bordes y creamos nuestro biselado control B y vamos a crearle la parte del sillín y de donde se agarra la persona vamos a dejar de ver el juego entonces para el sillín vamos a adicionar una curva vamos a adicionar esta curva vamos a ir a modo edición y vamos a darle forma extruimos 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 y extruimos ya tendríamos la forma del sillín ahora vamos a ir a modo objeto vamos a objeto y vamos a decirle que lo convierta en mesh vamos otra vez a modo edición vamos a seleccionarlo todo y con F lo rellenamos ahora vamos a extruir y vamos a hacerle también un pequeño biselado entonces vamos a ir a las baristas control B control Z volvemos acá a revisar que quede esto sellado entonces vamos a otra vez a los vértices y vamos a activar esta opción que fusiona automáticamente los vértices movidos a una misma posición entonces voy a quitar el proportional ahora vamos a hacer lo mismo con el de abajo ahora sí ya están unidos volvemos a las baristas seleccionamos control B y ahora sí mucho mejor y ya tendríamos nuestro sillín ahora vamos a hacer el agarre agarre vamos a dejar de ver este vamos a irnos a modo objeto adicionamos otra curva en este caso vamos a seleccionar un círculo vamos a ir a modo edición para ajustar sería más planito como en la parte superior y ya tendríamos la forma que necesitamos vamos a ir a modo objeto y lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar un cilindro vamos a modo edición y vamos a subdividir varias veces ahora vamos a ponerlo más pequeñito y más largo en Z para ponerle el modificador de curva aquí vamos a seleccionar la curva que acabamos de crear vamos a decirle que en Z y vamos a ponerlo más grande este Z vamos a deshacer el aumento y vamos a ponerlo de otra forma para que se vea mejor vamos a adicionar un array pero lo vamos a poner arriba de primeras y vamos aquí en Z y aquí aumentamos y ya nos queda mucho mejor y ya vamos a habilitar todo para poner todas las cosas en su lugar el CG R en Z bueno e igual con el manubrio pero primero vamos a aplicar los modificadores que sería de arriba hacia abajo y subimos la curva ya la podemos eliminar vamos a poner este en el centro y sería poner esto mismo al otro lado D en X R en Z y el crochet para terminar vamos a ponerle como estos detallitos de dos tornillos y colocamos el color acá a costa Listo chicos ya vamos a poner los colores vamos con el azul vamos aquí a ver nuestro material y las demás cosas azules entonces seleccionamos y por último el que tiene el material y le decimos CTRL L y le decimos LI Materials ahora vamos con la madera le damos uno nuevo entonces vamos a ponerle madera y buscamos un cafecito y hacemos lo mismo CTRL L y LIG Materials y ya como las partes de los tornillos vamos a ponerle un metal 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 ponerle un grisito y metal y lo ampliamos igual seleccionamos todas las costillas ahora vamos a decirle que todas estas partes van a ser hijas del tronco principal le decimos CTRL P OPT entonces al seleccionar el principal vamos a decirle R en Y vamos a ampliarlo un poquito más este en X y ya tendríamos nuestro primer juego vamos a crear como una sub collection entonces vamos a seleccionar todo lo que tenemos acá y vamos a decirle M vamos a crear una nueva colección que se llame V V V V esta va a ir dentro de juegos vamos a continuar con el siguiente que sería el pasamanos vamos a dejar de ver por el momento el primer juego para concentrarnos en el otro entonces este sencillito es unos cilindros S en Z vamos a bloquear Z y vamos a colocar un modificador de mirror tendríamos en X y en Y vamos a ir a modo presión y movemos vamos a dejar como esto de distancia Z como estos dos cuadritos ahora vamos para el otro lado y vamos a dejar de esta distancia y creamos un cubo que serían los escalones duplicamos en Z y tiene cuatro vamos a adicionar otro cubo S S en Y y S en Z S en X vamos a decirle aquí que haga clipping vamos a quitar otra vez el clipping y ahora vamos a adicionar un cilindro vamos a ponerlo delgado vamos vamos a bloquear Z subimos y rotamos R en X no vamos a ponerlo más delgadito y duplicamos Shift en X Shift en X Shift en X y tendríamos nuestro pasamanos aplicamos nuestro mirror para aplicarlo vamos ahí a modo objeto y aplicamos entonces el color general sería el de la madera seleccionamos madera ahora vamos a entrar a modo edición para colocar los colores de las de estas tabletas vamos a poner este y este este y este de color azul entonces adicionamos uno nuevo y seleccionamos el azul a tener ahora todas estas telpas a manos van a ser metal uno nuevo y metal y acá vamos a poner otros colores ya tendríamos nuestro pasamanos este vamos a ponerlo en otra colección nueva colección que se va a llamar pasamanos bueno chicos y chicas hasta aquí llegamos el día de hoy en el próximo video terminamos con crear el party infantil de la fotografía y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao